¿Cómo va? Muy buenas noches, bienvenidos y también bienvenidas a un nuevo programa desde el conocimiento. Vamos a seguir aprendiendo sobre montones de cosas. Por ejemplo, los siguientes temas. Mirá, vamos a hablar del IV Congreso de Economía Política Internacional de la Universidad Nacional de Moreno, que se va a realizar el 6 y 7 de noviembre. Busca articular las investigaciones en el área, con especial foco en las políticas del desarrollo desde la periferia. Además, algo que está ocurriendo en la Universidad de 3 de Febrero, que tiene que ver con este tema, la Universidad Nacional de 3 de Febrero realizó un aerogenerador para un terreno en las afueras del Chaltén. Es un diseño único producido por un equipo de la universidad. Permite bombear 500 litros de agua por día, lo que da lugar a la utilización de terrenos antesáridos para la producción de alimento. Y también, ya las estoy viendo por acá, vamos a hablar de ellas, de las pioneras en las ciencias. Muchas, 8 profesionales en ciencias naturales realizaron un libro que relata la historia y obra de 16 mujeres pioneras en este área. Vamos a conocer sus historias inspiradoras. Y además, como siempre, va a estar Solegori con nosotros, que en un ratito también nos va a estar hablando de las mujeres en las ciencias naturales. Todo esto va a pasar en este programa de Desde el Conocimiento, así que quedate. Acordate que podés escanear el código QR que tenés aquí abajo y sumarte a cada uno de nuestros contenidos que venimos compartiendo en los diferentes programas. Además de suscribirte al newsletter de Desde el Conocimiento y así te van llegando directamente a tu dispositivo cada una de las novedades. Muy bien, ya lo presento. Al primero de nuestros invitados está con nosotros Lucio Ponzoni. Él es docente e investigador de la Universidad de 3 de Febrero, director del proyecto del Aerogenerador, que en el Chaltén está logrando cosas muy beneficiosas. Ahora me vas a contar especialmente por qué. Pero acabas de volver del Chaltén, me decías. Así es, estuve hasta, para ser más preciso, hasta ayer en el Chaltén estuvimos con el equipo de investigación, como vos bien decís, instalando este aerogenerador que se diseñó exclusivamente para este clima, que es un clima extremo, para abastecer de agua y dar producción a alimentos en la zona, ya que esta región tiene la característica del Chaltén, que son climas muy extremos, el suelo no es muy fértil y la problemática del agua es un tema crucial. En ese sentido, desde el grupo de investigación de Aeromat, digamos que somos un grupo de investigación de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, hemos desarrollado un equipo desde cero y lo hemos instalado la semana pasada con muy buenos resultados. Así que actualmente el equipo está funcionando, entregando agua para la producción de alimentos a esa región. Este es un proyecto interdisciplinario en la que forma parte, bueno, una cooperativa, que se va a encargar de producir alimentos en la región, el municipio de Chaltén, y bueno, nosotros, que es el grupo de investigación, que lo que hemos hecho es toda esta parte de ingeniería del equipo. ¿Cuánto tiempo llevó todo este proceso? Digo, semana pasada fue el estreno, ¿cuánto llevó el proceso? Y el proceso fue largo, fue todo un ida y vuelta entre la gente del Chaltén, a fin de obtener los datos necesarios para poder diseñar este aerogenerador, que en realidad es un aerogenerador que tiene acoplada una bomba. Esa bomba lo que hace es traer agua de un pozo para justamente abastecer el río de los alimentos que van a estar ahí. Y eso duró aproximadamente un año, un año y un poco más. Entonces, fue todo un proceso bastante largo y bastante interesante también, donde todas las partes se han colaborado de alguna manera y ha tenido muy buen resultado. Ya estamos generando agua en la región, ya van a producir los alimentos, y algo que era bastante complicado. Además, va a permitir también generar otros vínculos y mejorar también el tejido social ahí. Claro. No, porque pienso también en la economía del espacio, ¿no? Me imagino que era mucho más costoso hasta la semana pasada que ese terreno no era fértil y que no podían producir los alimentos ahí mismo. Tenían que sacar seguramente eso que ahora sí se puede producir allí de otros lados. Eso también tiene otros costos. Exactamente, porque hasta hace un tiempo, digamos, es un costo muy elevado llevar los alimentos. Por ejemplo, los vegetales tienen un proceso de logística porque vienen de otras provincias. Y el alimento, o sea, los vegetales vienen ya no en sus mejores condiciones, digamos, porque hay un costo muy alto en transportar los alimentos, no llegan fresco. Y la idea de poder producirlo en el lugar va a mejorar la calidad de vida, por lo menos, de algunas personas. Y la idea es que esto crezca y se pueda replicar y que esta cooperativa Semilla Consciente, que está en el Chalten, está trabajando con nosotros, lo pueda replicar con los trabajadores de la cooperativa y aumentar la producción de alimentos y abastecerse de alimentos frescos de una manera ecológica y sana, ¿no? Claro. Antes, vos que estabas ahí en el terreno, ¿sabés a dónde recurrían? Antes, la mayoría de los alimentos venían, de los vegetales que se producían, vienen de afuera. De hecho, tienen una problemática muy grave que viene mucho de Buenos Aires, mucho de la región de ahí. Y tienen un costo muy alto y, como te decía recién, digamos, los alimentos no llegan a sus mejores condiciones, por lo menos los vegetales, ¿no? A veces es difícil conseguir porque hay un consumo que excede lo que es la producción que hay, que es mínima. Claro. Más aún, si el clima no colabora, como es el caso del Chalten, y el suelo tampoco es muy fuerte, que digamos, ¿no? ¿Cómo viviste ese momento de la...? Quiero volver a ese momento de la semana pasada, ¿no? De poner en funcionamiento todo. Es como después de tanto trabajo, de un proceso largo, digamos, ver cómo funciona esto y además la satisfacción de que esté funcionando bien. ¿Cómo lo sentiste vos y el equipo en general? La verdad es que todo el equipo se ha sentido muy... digamos, trabajamos con esto exclusivamente, hemos puesto mucho esfuerzo en este proyecto, salió todo muy bien, mejor de lo esperado. Y todas las partes del equipo, no solamente el grupo de investigación, los docentes de la universidad de 3 de febrero, sino que también la cooperativa, el municipio, hemos dado también como parte de las actividades de la instalación de la aerobomba, una charla de capacitación y también en el Consejo Deliberante, que nos han invitado, a fin de poder también no solamente entregar el equipo, sino también dar una capacitación de la ventaja que tiene la aplicación de las energías renovables y una de ellas, por ejemplo, es el caso de la aerobomba, que da muy buenos resultados. Así que, en todo sentido, este proyecto, que también hay que recalcar que es un proyecto que obtuvimos financiamiento del Ex-Minsit, en un proyecto que se llama Proyectos Tecnológicos e Inclusión Social, que nos presentamos el año pasado, y entre muchos otros proyectos hemos sido seleccionados, y a partir de ahí conseguimos los fondos para poder hacer esto también. La verdad que esto es un proyecto interdisciplinario con fondos del Ex-Minsit. Me decías que la idea es replicarlo, ¿no? ¿En qué otros terrenos están atravesando esta misma problemática de requerir algo de estas características para poder hacer uso del terreno? Claro. El diseño, desde su inicio, está pensado y está pensado para que se pueda fabricar con una infraestructura bastante simple, no es la idea de complicarlo, para que los mismos vecinos puedan aprovechar esta tecnología y lo puedan replicar. No solamente para la producción de agua, sino que tiene la versatilidad de este equipo de poder acoplarle un generador eléctrico y generar electricidad. O sea que también no es un déficit solamente de agua, sino que también tiene la versatilidad de este equipo de generar electricidad y hay un problema grave de viviendas también en el Chaltén y este dispositivo permitiría a esas viviendas o nuevas viviendas que se puedan formar que puedan generar no solo su agua, sino también generar electricidad. Por eso decías que hace también, digamos, al funcionamiento y al tejido social del terreno, en todo lo que pueda llegar a ayudar a este avance. Son vientos muy extremos, climas muy fríos y vientos muy fuertes. En ese sentido tuvimos que repensar este diseño para que se pueda acoplar a esas condiciones climáticas extremas y, como te decía recién, creo que es el puntapié de un proyecto que puede continuar en otras actividades, como por ejemplo dar agua, electricidad, etcétera, con este nuevo. ¿Y en qué otros terrenos te ves trabajándolo? Se ve ahí en Chaltén, hay varios terrenos, hay un problema grave de la tierra, digamos, para la producción de tierra y también para la vivienda. Entonces creemos que este equipo tiene la versatilidad que se puede colocar en esa zona donde nosotros estábamos instalados, que actualmente se acaba de instalar, ahí se ven las fotos en Los Álamos, hay terrenos lindantes que permitiría que este equipo también se instale, uno similar y también alrededor de ahí generar, digamos, una especie de lugares para... Pero todo alrededor del Chaltén, Messi. Todo alrededor del Chaltén, sí. O sea, digo, por las características es ahí donde por el momento tienen pensado estar. Correcto, en principio el Chaltén, aunque también permitiría acoplarlo a otras regiones con esos climas extremos. O sea que esa tiene la versatilidad que tiene este equipo, es que si bien ahora está pensado para el Chaltén, en regiones de la Patagonia donde los vientos son muy fuertes, también se podría acoplar. Pero en principio este proyecto fue pensado exclusivamente para el Chaltén. No quita que se pueda replicar también en otro lugar de la Patagonia. Claro, puede ser la idea si es que resulta muy beneficioso, ¿no? Exactamente. Sin duda, sin duda. Gracias, Lucio. Al contrario, gracias por la invitación y gracias a ustedes por dar a difundir este proyecto que nos pone muy contentos.